En un lugar sin determinar existe un pueblo de pesadilla que atrapa a todos quienes entran en él. Los personajes buscan permanecer unidos con su sanidad intacta y buscando una salida. Pero de noche son plagados por terrores nocturnos y criaturas que pueblan los bosques que rodean este extraño lugar. El mismo equipo de producción detrás de éxitos como Lost trae From, esta serie que ya para su segunda temporada ha capturado la imaginación de los fanáticos en redes. Con un show como este, especialmente por la segunda temporada, es normal que los fans se empiezan a más vocal, se empiezan a sus propias teorías. ¿Puedo saber si se apagó a esas teorías? ¿Es alguna forma de input de fanáticos que sepas a su mente mientras estás haciendo esto? No, no, no. Me gusta saber que hay fans y que las personas están interesadas. Y entonces, lo que son esas teorías, muchas de ellas son interesantes, estoy seguro, porque hay mucha gente inteligente pensando en estos tipos de cosas y viendo shows como este. No quiero involucrarse, pero no es nada más personal para un fanáticos. Yo solo quiero dejar que la historia sea tan complicada por sí mismo con el escritor que tenemos, con el escritor que tenemos, con la historia. Yo no tengo mucho interés en ir a un montón de ruedas de ruedas de la gente con sus teorías de lo que es. Aunque puedo apreciarlo, solo no voy a ir ahí. Y lo evo. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Oh, tengo que decir algo. Yo fui la rabid-hole de la temporada en la temporada. Lo watched con mi niño, y luego decía, Espera, tenemos que esperar. Vamos volver tres episodios, porque... Mira, este personaje está viendo esto, y luego estás viendo eso, y luego ves eso. Y él me hizo creer que era correcto. Él tenía teoría y sobre el sonido, y él es totalmente correcto. Y hubo estas pequeñas cosas que no me pregó, yo estaba pregando otras cosas. Pero él estaba viendo la historia, y él tenía tantas teorías, y yo dije, Ok, tienes que mantenerlas a ti mismo, porque voy a ir a la locura. Yo solo quiero ver toda la temporada sin pensar. Pero él estaba correcto, nos volvimos algunas veces y nos dijimos. Entonces, claro, hay muchas personas muy entusiastas que vean el show. Y me encanta cuando esto ocurre, porque eso significa que el show es divertido, y está haciendo su trabajo, lo que es genial. El secreto de la trama es guardado con tanto recelo, que ni los mismos actores saben lo que ocurrirá. El guión lo reciben poco antes de grabar. Yo quiero volver a la forma que los actores tienen que trabajar en shows como este, porque no tienen acceso a los materiales, así que ese elemento de estar en el momento te hace más credible, pero, por otro lado, tienes menos tiempo de preparación. Así que me gustaría saber, ¿qué piensas de este balance? ¿Y si, en retrospect, hay algunas cosas que hubiera sido diferente? con más prep time. Gracias. ¿Qué pregunta es? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 se acercan a lo que nos traen y creo que se acercan a nosotros también. Es difícil decir lo que uno cambiaría. Sí, es una pregunta interesante, ¿no es? Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Gracias por tu tiempo, chicos. Oh, bien, me aprecio las preguntas. From Seguirá atrapando sus personajes y a la audiencia durante una nueva temporada. ¡Gracias!